Muy muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Canario, espero que estéis todos muy bien y tengáis un genial día Todos y cada uno de ustedes ha empezado chavales, uno de los mejores desafíos que ha habido en Clash Royale El desafío de las arenas que como veis llevamos por la arena número 9, os voy a dar todos los decks que he usado Desde la arena 1 hasta la arena 10 y son decks ya probados y son decks que ya he modificado a medida que he jugado las partidas Y en un ratito tendréis el video de llegando a arena 15 y los mazos desde la arena 10 hasta la arena 15, bueno desde la 11 a la 15 mejor dicho Entonces dicho esto les voy a enseñar los mazos y vamos a jugar la parte de arena 10 y vamos a crear el mazo con todos ustedes Entonces dicho esto chavales vamos a ver aquí porque están dando un montón de primer cofre, están dando un montón de cosas Entonces dicho esto vamos a ver los mazos, estos son los mazos que tenemos por aquí, este no, olvídalo, lo único que faltaba aquí es que hubiera mago Dicho esto el mazo de arena 1 no tiene mucha ciencia, os iré explicando un poquito por encima, no tiene mucho, no me uséis esbirros, no me uséis duendes Porque todo el mundo va a llevar flechas, intentad llevar las tropas más fuertes que podáis y aquí depende de cada uno Es que las primeras 3 arenas van a ser así, vale, la arena número 2 ya estamos aquí con el mini peca, con el forzudo Ojalá poder dejarles esto en la descripción pero Clash Royale dice no, no, no se puede copiar Entonces bueno, usamos el big dragon ya que es lo único que contra las moscateras y se puede matar con bola de fuego flechas Que si, que si te delixir pero que renta, muchísimas veces renta y tú lo sabes Está aquí el mini peca, la flechita, la bola de fuego, lo típico flecha, bola de fuego, las primeras 5 arenas chavales Eso sí, las primeras arenas como no estamos un poquito más limitados y lo que hay Pero bueno, arena número 3 ya vamos con gigante, con barrilcito de duendes, también iré dando unas explicaciones, vale Tenemos el mega mini, una tropa fuerte aérea, usadla, vale, el ejército de esqueletos que renta bastante Solo te lo puede matar con flechas, no hay descarga todavía por aquí Y la mosquetera que es otro, o sea simplemente la mosquetera siempre Ustedes pueden hacer cambios sujetos a vuestro gusto Es decir que si no te gusta la mosquetera y quieres jugar unas arqueras, perfecto Eso sí, las flechas te van a hacer... así que ten cuidado Aquí vamos al número 4, que es este de por aquí Este es el más, de verdad, es el más polígono de los días Aquí sí les aconsejo que también usad un poquito los gustos Porque no he encontrado una combinación perfecta porque es muy random No me uséis peca, no me uséis gigante, vale Porque aparecerá torre infierno, todo el mundo lleva torre infierno y llevará un peca O un gigante, de verdad, es imposible porque es que no lo puedes resetear Entonces esto va a ser una lucha a mineros Mineros puedes combinarlo con lo que quieras Que si con esbirros, que si con la valquiria Y yo bueno, puse minero ariete, mosquetera y mini peca para defender terrestres Y pues la torre infernal pues que renta bastante Vamos con el mazo de la arena 5, que es la de valle de hechizos Es este de aquí, un mazo buenardo que me ha venido súper bien Montapuercos con minerito, princesa, mini peca De verdad, increíble, defiende muy bien de manera terrestre Aprovechamos que ahora tenemos la princesa a aprovecharla bien Que justo pues entra Y la ahorita al forzudo siempre para defender esos montapuercos Esto es más bien para defender los montapuercos Porque muchos no usamos ejércitos de esqueletos Ya que entra en vigor la descarga por decirlo así Entonces ahí es como tenéis que tener un poquito más de cuidado Y el meridito un poco para acompañar Podéis poner aquí si queréis una valquiria o algo Después el siguiente mazo que aquí ya vamos teniendo mucha más variedad Arena 6, está ordenado claramente por el número de arena Arena 1, 2, 3, tal y como lo usé con los números Arena número 6, aquí incluimos el gigante esqueleto Porque acaba de entrar el globo Y el globo no tiene tantos puntos en esta arena Entonces que es lo que pasa Que combinamos el gigante esqueleto Y después detrás un globo Y después un minerito para daquear el mini peca Para defender bien cosas terrestres Y el mega minion para defender los globos rivales Y la princesa como todavía no hay el tronco Aprovechemos todo lo que pueda Para ir matando spam, esos esqueletos, esos bats Y esas cosas Este mazo de verdad me ha ido súper bien Y creo que hice todo 3 coronas O sea, de verdad el mazo 10 de 10 Maso de arena 7, vale Este de aquí es lo mismo que antes Más o menos, perdonen por toser Que, pero bueno, con peca Con peca, mosquetera Es un mazo un poco ciclorapio Este mazo es bastante famoso Y se ha usado en un montón de situaciones Mosquetera y esto para parar los globos Aquí usamos el peca para ir parando esos gigantes Tal que ya está incluyéndose las descaras Incluyéndose ese rayo Así que tened mucho cuidado, vale Y el minito para combinarlo con el globo, vale Tenemos el mazo de arena número 8 Que esto te va a incluir arena 8 y arena 9, vale Este no le hagas caso Lo usen en las dos arenas Que de verdad es un mazo increíble O sea, si lo sabes jugar Es que no te pueden ganar O sea, tienes el noble Combinado bien con dos hechizos Una carta de ciclo rápido Tenéis el príncipe oscuro Dos cartas para defender aérea Y una carta de rango De verdad Ese mazo sí que me ha venido súper súper bien Como veis con ese mazo He ganado prácticamente todas Y la verdad bastante bien Todas 1-0 Porque no es un mazo para tres coronas Pero un mazo bastante defensivo Y sabéis que el noble directamente está roto Entonces, bueno Esos son los mazos que les quería enseñar Recuerden El mazo de arena 8 Es igual que el de arena 9 Que el rayo de verdad ayuda mucho Y el tronco que justo lo podéis usar Usarlo porque Me hago mucho spam Mucho love Veis muchas cosas por el estilo Entonces ponéis un tronco Y adiós prácticamente todo Entonces estos son todos los mazos Y vamos con el mazo de arena 10 Que es el último de todos Vamos a crear uno diferente al de noble Si queréis podéis subir uno usando ese Yo sinceramente Lo seguiría usando Pero también quiero darle variación Para que podáis usar algunas otras cosas Que os gusten más y demás Que por ejemplo Ya vamos aquí Y tenéis que saber muy bien Cómo crear mazos Cuidado que aquí están los barros de élite Ya, eh Ahí hay que tener Bastante, bastante cuidado Ya tenemos el mega caballero Ya tenemos el dragoncito infernal Tenemos bastantes cosas Potentes Ahora mismo Como un golem Que por ejemplo Te pueden venir con golem Y esas cosas Entonces por ejemplo Podemos crear un mega caballero Por decirlo así Mira, vamos a crear Sí, un mega caballero El mega caballero Vamos a combinarlo Con una win condition Siempre con una carta ganadora ¿Vale? Que vaya directa a la torre Como globo Como cualquier carta por el estilo Por ejemplo Podemos usar la monta carneras Que la monta carneras Viene bastante bien Podemos combinarlo Con una bola de fuego Un veneno Yo prefiero combinar la monta carneras Con rayos Porque creo que va mejor Y un tronquito ¿Vale? Hay que defender aéreo ¿Qué nos va a defender aéreo? Un dragoncito infernal Por ejemplo Que no vamos a defender terrestres Nos hace falta un poco más defensa Podéis usar un mini peca Podéis usar Pues por ejemplo Una caja que te defiende Más o menos terrestres O incluso puedes añadir Unos élites Sí, unos élites Chavales Somos un poquito ratones Así que También puedes añadir unos élites Cualquier cosa por el estilo A lo mejor Como no tenemos bandidas O algo por el estilo Y fantasmas Es una manera de presión Mucho mejor Podemos usar también Un príncipe oscuro E incluso podemos usar Alguna otra carta Está quedando el mazo Un poco raro Pero hagamos caso Que va a funcionar Vamos Eso lo aseguro Más que nada Y podemos usar A lo mejor Pues un príncipe oscuro Que creo que estaba por ahí No, el príncipe oscuro Ya lo puse Podemos llegar a utilizar A lo mejor unos esqueletos Una bola de nieve Para a lo mejor tener Triple hechizo No puede estar mal Y creo que es lo que vamos a hacer Vamos a jugar un triple hechizo ¿Vale? Con este mazo Háganme caso Que este mazo Va a destruir vidas Y bueno Ya estamos En la primera partida Vamos a ver Que tal va Pues el mazo Y eso Y a ver Que tal se desenvuelve Entonces primero Vamos a empezar Con una bolita de nieve Por acá A ver Que es lo que hace el rival Y ahí está Aquí es donde entra Funciona Nuestro tronquito Chavales Como veis Para perfectamente Ese barril Y vamos a tirar Príncipe oscuro Por la parte de aquí ¿Vale? Es un mazo Mata tanques ¿Vale? Si nos viene con ciclo rápido Hay que tener mucho cuidado Y sobre todo Cuidado en el sentido De Como les digo Es un mazo de por dos delixir ¿Vale? Antes que nada Antes de que empecéis a tirar Por uno mega caballeros Y cosas como estoy haciendo Yo no lo hagáis Yo siempre les digo Lo que hagáis No pero claro Yo quiero acción Hay que ver acción Ustedes habéis Venido Baby Tu quieras acción Tomación Madre mía Tú Vamos a preparar el rayo Por la parte de aquí Y sobre todo Vamos a tirarle Un rayito Como veis Tan Buen rayo Y salta directamente A la torre Ese es mi niño Mucho daño Que va a recibir En la torre Y sobre todo Cuando venga Contra golem O cosa hueso El rival va a sufrir Si usáis este mazo Os lo digo En serio Va a sufrir Un montón Entonces Vamos con el dragoncito infernal Cárgate A todo eso Y vamos a tirar por aquí Unos barbaritos De elite Para que se cargue A lo que viene siendo A esta princesita Y sobre todo Tener que forzarle A parar Pues bastante Entonces Miren ahí el dragoncito La torre ya está en 700 Ya estamos más a gusto Que nada Prácticamente Podemos sentarnos Tómanos un cafecito Ver que ese tronco Va a la parte de detrás Y ya está Y ya está Que por cierto Si queréis que le enseñe Algún día El tema de De a donde van Los barriles de duendes Y todo eso Si van a que Parte de la derecha Izquierda A todo eso Ya sabéis Decídmelo en los comentarios Y sobre todo Los que dejen un like Y me apoyáis Compartiendo Y todo De verdad Os quiero gente Sois los mejores Entonces Vamos a tirar montacarneras Por esta parte Nos tira la valquiria Probablemente No Deciden no tirar la valquiria Pero bueno Por ahí va nuestra montacarneras Y vamos a esperar Para tirar un buen rayo Como veis Tiramos un rayo Muy muy bueno Y aquí Uff Que pena que no estuviera parando Ahí a la princesa Sin la misera mente Pero bueno No pasa absolutamente nada Ya tenemos nuestro dragón Con casco raro ahí Y tiramos tronquito Y vamos a tirar la carga Con el hermano del príncipe Y ahí viene La pelirroja Entonces Madre mía No sé por qué me dio aquí Decir nombres raros Pero bueno Tira barbaritos de élite Por favor Élite Pégale una hostia A la princesa No da tiempo Eso sí Podemos tirar una bolita de nieve Por si tira esqueletillos Uff Uff Eso vino bastante Bastante bien Tiramos esto por la parte de aquí Tiramos tronco Para matar a esas dos príncipes O sea Yo es que no Es que no sé ni hablar ya Y entonces Palme a caballero Entonces cuidado Tenemos que tirar un buen rayo aquí Vale Tiramos rayito Como veis Uff El rayo la verdad Entró bastante bastante fresco Y tiramos príncipe oscuro Ya como predict De un barril de duendes A ver si el príncipe oscuro Consigue cargar No consigo cargar por poquito Si llega a cargar en esos momentos Y va contra el barril Lo para completamente Y eso la verdad La verdad renta Muy buen Coheta Un escudo Y prácticamente partida Entonces vamos rápidamente A por esa segunda Ya estamos en la segunda partida Chavales Nos toca contra La leyenda Que se llama así Yo qué sé Entonces Vamos a Vamos a tirar por aquí Principito oscuro Y sobre todo Vamos Tira minero por la parte ahí Nerf minero Que le Bueno iba a decir algo Pero a lo mejor no No quiero que me Desmoneticen el vídeo A mí nunca me ha desmonetizado el vídeo También le Bueno sí por copyright Pero yo qué sé Eso no es lo normal Entonces Ojo que tiene pica Y nosotros mega caballeros Hay que tener bastante cuidado ahí Es que ahora que quiero Me vengan con golen y se a hueso Nadie viene con golen y se a hueso Eso sí Juega lader Juega lader Y de verdad Te vendrán con Veinte mil de esos Entonces Qué es lo que pasa aquí Lo que pasa es que el dragón infernal O sea no lleva No hay mago eléctrico Entonces al no llevar mago eléctrico El dragón infernal La verdad es que Les mete una paliza a todos Eso es algo que Eso es algo que sí Hay que tener bastante en claro Entonces Mega caballero en la torre Probablemente haga torre No lo sé Si Yo creo que sí 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 Está dando unos muy buenos abrazos ahí Bastante bien ahí Y sobre todo A lo mejor tiramos un rayito Uh Un rayito aquí la verdad Entra bastante fino Ahí está Rayito Pam 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 Y tiramos bolita de nieve Y le decimos a todo Colorín Colorado Este cuento se ha acabado Vale Principito oscuro por la parte de aquí Para que no cargue Era mejor dos cuadrados más a la derecha Igualmente Si carga No pasa absolutamente nada Y ahí pues nuestro príncipe oscuro Va a ir a su torre Y como veis El mazo está destrozando O sea Desde un principio La gente ya no está jugando mal Porque es justo Claro He empezado y justo He jugado todo Y con la misma Estoy grabando Para traerles los vídeos rápidos Es que encima Me levanto Me levanto temprano Yo O sea Bueno temprano A las 11 en mi hora ¿Sabes? Tampoco estoy diciendo Que a las 7 de la mañana Pero para mí Eso es temprano Que ayer de noche estuvo en directo Hasta las 3 de la mañana Un respetito Entonces Ahí va nuestro dragoncito infernal A ver Podemos tirar unos élites Porque unos élites Revientan Entonces vamos a tirar élites Por la parte de aquí Matará rápido el dragon infernal Pero nosotros haremos rayo por aquí Lo cual vamos a dejar El peca medio tonto Como diciendo Que ha pasado Y ahí Pues sobreviven los élites Matamos las máquinas Y la mosquetera rara esa Y aquí lo que podemos hacer Siempre que venga una monta carne Chavales Tíralo ustedes también Una monta carne Y ya está Yo hago esto Para alejarlo un poquito Simplemente Y ya estaría Así consigue matarlo Lo otro Y no se nos complica las cosas Entonces Monta carneras Que va hacia la torre Ahí está ¿Vale? Y vamos a tirar Principito oscuro Por la parte de aquí Que por cierto Recordad que después Tendréis el otro vídeo ¿Vale? Chavales Miren la máquina voladora ¿Dónde está la máquina voladora? La máquina voladora ¿Dónde está? Venga A tu casa Dragoncito infernal Por la parte de delante Ahí está Y vamos a tirar Quizás unos élites Ya prácticamente está la partida Como veis Un mazo muy bueno Que defensivamente Los élites Te pueden defender Vamos Es que te pueden Es que pueden defender de todo O sea Ey Cuidado aquí Cuidado 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 Que me he confiado un poquito Y esto no mola Vale Ahí está Igualmente lo ponemos perfectamente Y miren los élites Que la verdad La torre le está dando Una pedazo de paliza Que no es Ni medio normal Entonces vamos Por la siguiente Vamos por la tercera partida Chavales Nos toca contra El pana Sasuke Uchiha Entonces Vale Tercera partida Recuerden Vale chavales El mazo Se distribuye Un poquito más En acumular Vale Tirar el mea caballero Y tirar cartas detrás Si no les gusta el mazo Si no tal Pues déjamelo por cualquier otra cosa O incluso el noble Yo usaría el noble Sinceramente Pero Como dije antes Quiero traeros un poquito más de opciones Porque con el noble Sinceramente Gano todo en mal Las siguientes Las siguientes arenas Jugaré con el noble Muy probablemente Entonces Dicho eso Vamos a tirar unos élites aquí Vamos a parar esa lápida Casi por completo Uf Esos esqueletillos que quedaron vivos No me gusta nada Eso sí Lo que sí me gusta Es que los barros de élites Vayan a llegar a la torre Y le van a pegar Una tremenda paliza Madre mía Tú la paliza Que estás pegando a la torre Los élites Es que de verdad Son puro amor Son puro amor Te tiro una gallina Porque me pareces muy gallina bro Y vamos a tirar príncipe oscuro Entonces no entiendo Cómo más se ve Alguien que va a jugarme Sabueso bro Por favor Yo élites Tu sabueso Entonces Príncipe oscuro La torre Prácticamente está ahí Vamos a mutear Es que siempre acabo los Porque siempre acabo Los vídeos muteando A la gente tío Es que tampoco quiero Que se escuche mucho el volumen Y todo eso Ya sabéis Entonces tiramos Monte carneras Y como dije Nos viene con sabuesito Un dragón infernal Le va a hacer Y venga Pa casita Entonces Dragoncito infernal En la parte del puente Tal que sí Y pues Adiós Mi pana Ay mi madre Espera 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 Que no cantemos Víctor Tan rápido Uy 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 Mira tiró la descarga Que tampoco le sirvió De tanto Y bueno A ver A ver A ver Que yo no estoy entendiendo Que está pasando aquí A ver Primero un rayito aquí Chin 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 Y después Una bolita de nieve Aquí vale Tiramos la bola de nieve Se mata de un toque a todo Ojo La que la torre ayuda ahí Y pues ya estaría De lo que pensaba Que iba a ser torre Pues no Al final chaval No sé ni qué hago con mi vida Entonces Vamos a tirar al príncipe Vamos a tirar al príncipe oscuro Por la parte de la derecha Por las tres coronas Vamos a ir Eso seguro Otra cosa es que queramos Hacer un mega push Cuidado eso Con los Con los dragoncitos Infernales Vale Que se complica bastante La cosa Para conseguir pararlos Entonces cuidado Ya después combinamos Para el Para lo otro Entonces Vamos a tirar esto ya por aquí Después podemos tirar A lo mejor un rayo O algo por el estilo Entonces vamos a tirar Rayito por esta parte Como veis Tiramos un muy buen rayo Y vamos a tirar Por aquí Una bolita de nieve Vale Tiramos bolita de nieve Uf Cuidado aquí vale No me está gustando esto Ahora mismo La verdad A ver Entre tú y yo La he liado La he liado Podía haber defendido Mucho mejor Y podía haber hecho Mucho mejor las cosas Si lo sé mi pana Lo sé Podía haberlo hecho Mucho mejor Entonces vamos a redimirnos Chavales Vamos a tirar Montacaneras Por la parte de aquí Y mega caballero Al puente Muy probablemente Entonces aquí tiramos Mega caballero Y después esperamos Para un buen rayazo Vale Mega caballero por esta parte Nos va a tirar la lápida Como es obvio Y vamos a tirar por aquí Un pedazo de rayo Una pedazo de bola de nieve Y colorín colorado Creo que este cuento Se te ha acabado Pum Good job bro Good job Entonces bueno Ya ganamos el desafío De las 10 Como veis La he liado un poco Pero esas cuchillas Soy Naruto bro La verdad Soy Naruto Súper ridículo Pero bueno Aquí tenemos 9500 de oro Vale Tenemos aquí 200 comodines Tenemos 55 comodines De estos De estos que Está lleno Pero igualmente me dan No me pone el oro Que me dan Vale Ahora si 7500 de oro Que es un montón Otro comodín legendario Y por favor Algo que no sea el rey esqueleto Necesito oro Por favor A ver Nos dan otro rey esqueleto Tío Miren todos los que tengo No me quiero más Por favor Es que claro Como voy a mejorarlo Y después utilizar otro libro Es que no me sirve de nada Sinceramente Pero bueno Como veis Lo conseguimos ganar Aquí está Desafío completado Voy a seguir jugando Los otros desafíos Para traerles Prontamente Prontamente Pronto Los mazos Que debéis usar En cada arena Vale Y por eso Dicho esto Ya sabéis Chavales De sobra Dejar un like Suscribiros Todo lo que queráis Y nos vemos en la próxima Adiós